El senador John Harold Suárez fue invitado como conferencista a la Escuela Nacional del Deporte donde motivó a los estudiantes a esforzarse con disciplina y esfuerzo. Veamos. El senador John Harold Suárez Vargas se tituló como especialista en dirección y gestión deportiva, posgrado que oferta la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la Escuela Nacional del Deporte. Durante su intervención detalló las claves de su éxito ligadas a la disciplina, el esfuerzo y la visión. Hoy podemos decir que la Escuela Nacional del Deporte es motivo de orgullo, de tranquilidad para Colombia porque está brindando egresados de calidad con formación integral, personas de bien, que no solamente llevan el título sino que también como persona valen muchísimo. Aquí la universidad les entrega un pregrado, ya ustedes de ahí en adelante definen, deciden para dónde van, son las metas. La conexión personal con tus estudios. O sea, vos también tienes que saber, si yo me voy a dirigir, el caso particular, a mí me gustó la función pública y me gustó la función política. O sea, ponerle algo que uno cree que no es y es la pasión, las ganas, el deseo, no basta solamente con que te matriculen y muchas veces no, tienes que ponerle ganas, deseos, porque si no tienes el deseo, si no tienes las ganas, es muy complicado. Aquí tenemos los mejores profesores en la Escuela Nacional del Deporte, hay una muy buena logística, pero es que es muy difícil transmitirte las ganas. El profesor puede transmitirte y te transmite el conocimiento, las ganas, todo ese deseo de la pasión, no, o sea, ponerlo vos, o sea, te toca ponerlo. Todo se logra, que la decisión la tiene cada uno de ustedes, cada uno de ustedes sabrá sus alas, hacia dónde las extiende. El congresista, quien fue destacado por el rector José Fernando Arroyo como una de las cartas de presentación más importantes que tiene la institución, aconsejó a los nuevos estudiantes.